Hasta que me olvides de Luis Miguel, te digo más, track número 9 del disco Aries de Luis Miguel. Ah no, que como sabe. Una de las mesitas de luz, te digo un tema. Hay que cantar como Luis Miguel, la verdad. Sí, totalmente. Hay que cantar. Así que señores, cuarto jurado ya está votando, por favor. Ahí está. Quiero arrancar votos secretos del señor Mesa. Adelante, por favor. Vamos, Dani. Buenas noches, Juanpa. Buenas noches, Dani. Bienvenido a Iphone Night Day. Gracias, Dani. Ya agregue, ya agregue. Bueno, Juanpa, hay cosas que quiero destacar de vos. Que, por ejemplo, te estás soltando más. Gracias, Dani. Por fin será. Por fin será. Estamos trabajando. Había veces que yo decía, pues no sabes qué hacer con sus manos. Yo creo que era eso por una, digamos, muletilla de la guitarra, ¿verdad? Difícil de sacarse. Mala costumbre, diría. Mala costumbre, sí. Pero te veo mucho más suelto, ¿verdad? Todavía me gustaría que sigas practicando más la postura, no encorvarte tanto, tipo más, más, ¿cómo te iba a decir? Pecho saliente. Exactamente. Eso mismo, pecho saliente. Y eso me pone muy contento de vos que te estás soltando. Trajiste una muy buena canción, como ya lo dijo Quique. Una canción que tiene esa dulzura que hay que ir desarrollando paso a paso, poco a poco. Interactuaste muy bien con tu bailarina, que luego se incorporó a la coreografía, ¿verdad? Porque si hubieses estado todo el tiempo con ella, ya iba a ser muy largo, ¿verdad? Sí, sí. Y sin embargo, después ella se incorporó a la coreografía y como que ya, ahí ya... Fluyó un poco más. Fluyó muchísimo más, totalmente. Y buen desarrollo vocal. O sea, viste que no hace falta hacerle tantos floreos ni tantas cosas para que, digamos, una canción esté bien interpretada, bien cantada, ¿verdad? Tipo, menos es más, ¿verdad? Bien ahí en su justito lugar y todo así bien ajustadito. Todo bien ahí. Muchas gracias, Dani. Me gustó todo eso. Sí quiero seguir insistiendo contigo para justamente con la parte de la expresión y la interpretación, seguir metiéndole caña con eso, ¿verdad? No, meterle duro. Seguir a full con eso, hacer lo que tengas que hacer, como dijimos anoche, acá el canal te está poniendo absolutamente todo y lo mejor y de primera. Entonces, ustedes tienen que poner muchísimo más de su parte, ¿verdad? Totalmente. Andar a hacer clases de actuación, de desenvolvimiento escénico, no dejes de vocalizar, que vos venís a una estirpe de músicos y de cantantes que han sido nuestros estandartes en el Paraguay. Así que, hacerle siempre honor a eso. Y yo quiero decirte que a mí me gustó mucho tu presentación de esta noche. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Una canción realmente muy difícil, Dani. Una canción que porque uno tiene la melodía de Luis Miguel, que sabemos que es un artista, pero con todas las letras. Así es. Y todo lo que se salga de esa melodía que tenemos ya seteada, es como que hasta parece que puede sonar mal. Y él no fue pretencioso porque no cantó en el tono original de Luis Miguel. Ajustó a su tonalidad. O sea, ese trabajo se nota que ya estás haciendo vos. Que quizás de repente los otros compañeros no desarrollaron bien eso, pero vos creo que te encargaste muy bien. Así que, felicitaciones para la producción musical por encontrar ese punto. Exacto. Con todos los muchachos. Vamos juntando todo. Lali, por favor, vamos a la calificación. ¿Qué te pareció? Vamos, Lali. ¿Qué tal, Juanpa? Lali, buenas noches. Había una historia de amor acá, pues se fue con otro en tu rostro, ¿verdad? Sí. Me dio raro, ahí bailaban, en tu rostro estaban bailando. Se me fue. Sí, ¿verdad? Se te fue. Se te escapó la tortuga, como dicen. Se me escapó, pero era luchar hasta que se me olvide. Hasta que me olvide, sí. Bueno, temazo, temazo. El que te tocó, la verdad. Un tema icónico. Y sí, y cuando llegan estos temas, yo creo que son los momentos en donde hay que meter el gol sí o sí. Sí, sí. Porque no a todos los compañeros le toca decir el temazo y a vos se tocó un temazo. Yo no tuve problemas con la interpretación, sí siento que por ahí la música se quedó un poquito grande. El tema. Yo siento que vos cantás mejor, que tuviste mejores galas. ¿Me equivoco o...? La verdad que es un tema muy desafiante, Lali. Sí, como dijo Dani, tuvimos que ajustar el tono, pero traté de darle todo ese amor propio que se le pueda dar. Pero eso se sintió. Entonces. O sea, que se sintió, se vio eso. Sí. Yo no puedo dejar de decirte que hay un gran avance en vos. Muchas gracias, Lali. Hay un crecimiento. Y eso nos pone orgullosos a nosotros porque quiere decir que hay trabajo detrás. Uno no avanza así nomás. Así mismo. Bueno, vamos a ver calificación de Lali, por favor. A ver. 3,8. 3,8. Gracias, Lali. Bueno, señor Maya, por favor. Usted que anda de chismosito con la gente de vestuario. Por favor, hoy me echabó las medias. Bueno, por favor, adelante. Quedaron un par de medias de esas para mí, por favor, regalame. ¿Te gustaron? Me gustó, me gustó. Es para los tíos. Se anima. Buenas noches, Juanpa. Maestro Robson, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Abriste muy bien el tema con la interpretación con la bailarina. Se vio esa conexión, yo sentí, me gustó mucho. Se notó que hablabas a un ser, a una persona. Eso me gustó mucho del principio. Y trajiste para vos el tema. Eso que estabas discutiendo. Justo anoté y comenzaron a discutir con Dani, justamente eso. Que ajustaste a tu tono, a tu timbre y todo eso. Eso es lo que yo sentí también. Así mismo, parecía a Luis Miguel, era Juanpa, cantando una música súper desafiante, un temazo. Pero de repente llegó un momento que me, no sé, me cansó un poco. No sé si era la música, Dani, o no sé si era tu interpretación. Llego un momento y dije, y después, ¿qué más? No sé si la música es muy plana. Eso es. Creo que esta canción en la versión de Luis Miguel tiene un cambio de tonalidad. No me acuerdo muy bien. Para mí que sí. Pasa que Luis Miguel se dispara para arriba. O sea, juega mucho con la música. Sí, sí, así mismo. Es que está muy impregnada en la mente la versión de Luis Miguel. Claro, claro. Pero de cualquier forma, estoy de acuerdo que mejoraste muchísimo. Desde luego tu interpretación mejoró un montón. Eso te estoy diciendo. Desde el principio te estoy viendo con más seguridad también. Antes, ¿tú te acordás? Al principio yo decía, parece que vos tenías presión, incluso presión familiar, yo te decía. No, no sé si presión familiar, pero sí como una tensión de, como que todo es nuevo, ¿verdad? Y ahora no. Ahora te veo más suelto, te veo más seguro. Te felicito. Pero quiero ver más todavía, más grande, Juanpa. Vamos a seguir trabajando y llegar a lo más alto. Hacé lo que te apuntó Dani y vas a mejorar. Vamos a trabajar en todo eso. Gracias, maestro. Vamos a ver un 3,9 de Robson, muy bien. Gracias, maestro. Y, Juanpa. Vamos a ver el cuarto jurado, por favor. ¿Cuánto le puso a Juanpa? 3,66, Juanpa. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. El primero se lleva a Juanpa del escenario, señor valiente. Así es, maestro. A ver cómo queda en el promedio. 3,78, Juanpa. Muy bien, Juanpa. Excelente, ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, quería agradecer al barrio San José, San Lorenzo, que estuvo muy pendiente. A la señora Vivian, a toda Ciudad del Este, para Guarí y a todas las personas que me apoyaron. Muchas gracias. Bien, Juanpa. Gracias, querida. Adelante, por favor. Se presentó Juanpa, señores. Sí. Y es el momento.